Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos. Tenemos el segmento de belleza y hay excelentes propuestas para lucir en una cena romántica a propósito de este mes de febrero para que usted nos acompañe y pueda elegir el que más le guste. Está con nosotros ya en estudio, Hazel Silva. Les comentaba que ella es asesora de imagen y también es parte del equipo de marketing de Marta Silva Store. Y por supuesto también está Juan Brenes, quien es propietario de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería. Gracias por estar con nosotros en el segmento que lo hacen con mucho cariño para toda la audiencia femenina que tenemos acá en Compartiendo con Vos. Propuestas bonitas el día de hoy. El color rojo creo que es el que más resalta. Así es. Enamorada del color rojo, si es que la mujer con el rojo se ve espectacular. Denota más belleza, más feminismo. Es por eso que les traemos cuatro propuestas, Margin, el día de hoy para que los televidentes se den una idea de lo que pueden encontrar en Marta Silva. Así que vamos también a mostrarles los peinados que pueden lucir, que estará a cargo mi estimado Juan Brenes de lo que es peinado y maquillaje. Así es, Margin. Bueno, quiero saludar a toda nuestra televidencia. A la audiencia. A la audiencia, perdón. A la audiencia femenina. Y sobre todo, pues recordarles que venía una fecha muy importante y cuando hablamos de amor hablamos de tonos rojos, hablamos de labiales rojos, hablamos de esa pasión. ¿Y cómo se identifica la pasión, Margin? Realmente con el rojo creo que es lo que más nos representa. Hoy queremos hacer una pequeña muestra de tendencias, tanto en peinado, maquillaje como en vestuario. ¿Cómo podías lucir como para una cena o para el día propio, verdad? Como es el 14. Es muy importante, a veces la gente me pregunta, ¿por qué lo hiciste antes? ¿Por qué hablaron antes si la fecha no está? Lo que pasa es que nuestra propuesta es darle la opción para que vayan tanto a tiendas como al salón a prepararse, a buscar con tiempo su outfit. Igual la asesoría de Juan Brenes Salón, Instituto de Alta Peluquería. Excelente, tenemos las propuestas, tenemos ya las chicas, a las modelos que nos acompañan, que agradecemos también que se tome el tiempo para venir acá a este programa. Y usted puede ver lo que está mencionando Juan en cuanto a maquillaje, peinado y vestuario, a Gise también lo mencionaba. Así que usted va a decir, me gusta cómo le queda el cabello liso, el cabello con ondas, el maquillaje y el color, como les hemos mencionado, el rojo, sobre todo en este mes, bueno, el mes de febrero. Es como el que más buscamos las mujeres. Así es, es por eso que vamos a describir a continuación a nuestra modelo, que está luciendo un hermoso vestido, ya sea para una cita de noche o de igual manera puede ser de día. Puede cambiarle el calzado, poner un calzado más cómodo, unos flats. Ella ahora está luciendo unos tacones y también es importante lo que es el accesorio. El accesorio es importante ya que le da como el feminismo, le da esa delicadeza a los vestuarios, lo hace ver más exclusivos y más bonitos. Ella lleva unos aretes estilo botones y el vestuario es un vestido rojo con vuelos en mangas. El labial, qué lindo se le ve Juan, me gustan mucho las ondas también porque lucen bastante los accesorios. Y yo creo que es una buena propuesta para decir, me gusta, voy al salón, voy a la tienda y me lo llevo. Así es. Si vos notas, el labial te da ese toque tan sensual, le diría yo. De hecho, normalmente se dice una prenda íntima, una prenda en color rojo es sensual. Y siempre lo va a hacer tanto en labiales como en vestuario. Si podés ver su cabello es un poco romántico porque creo que realmente no hay que exagerar ese día. Creo que tienes que lucir con esa sobriedad que siempre hago hincapié porque me gusta que nuestras clientes y las mujeres se vean sobrias pero elegantes al mismo tiempo. Su labial creo que juega un protagonismo importantísimo con el color de su outfit. Las ondas también. Las ondas, sí, son románticas. Son unas ondas de estilo años 60 más o menos, entre los 30 y 60. Y eso le da un toque y siempre se ha manejado este peinado. Un clásico. Un clásico, es un clásico realmente y eso va acompañado de la parte romántica. Linda, linda, me encanta sobre todo como lucen ellas. Y bueno, yo creo que esto siempre lo repetimos, es un trabajo en conjunto, una fusión bonita entre el salón y la tienda para que usted pueda apreciar lo que estamos viendo en ese momento. Tenemos a otra modelo muy guapa, otra opción distinta. Bueno, Gaisel, empezamos y luego Juan para que igual nos pueda describir. Nuestra modelo está luciendo un romper. Aquí pues ya hay un poquito más de transparencia, tela satinada, mangas largas para estilizar brazos, ya que las nicaragüenses nos destacamos por ser voluptuosas y hermosas. Así que este romper viene súper bonito para estas chicas que tienen esos bracitos como rellenitos y quieren usar estilizadas. Es una bonita opción. De igual manera, el accesorio es un complemento muy importante. Ella lleva unos botones de cristal en tono ámbar que de igual manera le va a servir con otro vestuario. Va a desquitarlos y combinarlos con diferentes outfits. Bueno, al ver, es un poco sexy, aparte del color que es tan sensual, el corte tanto de la parte superior como de la parte baja es bastante sensual. Quisimos trabajarles un poco de ondas y llevarlo suelto. Como te dije, que se mire bien sobrio, pero al mismo tiempo el cabello le levanta más todavía el outfit y lo lleva a una hora como más elegante, más de noche. Lo puede usar en la tarde y se va a ver. Realmente es un estilo bastante estilo misle, le llamamos nosotros, porque son ondas relajadas que están muy de tendencia. Y trabajamos el labial un poco ya más natural para no cargar un poco lo que era tanto el color del outfit como del labial. Me gusta mucho el maquillaje. Bueno, yo lo puedo apreciar natural y como soy de las que le encanta andar natural, creo que es una buena opción para esas mujeres que no nos gusta llamar tanto la atención o en el rostro. Siempre lucir vegas. Sí, dentro del salón tenemos diferentes tipos de estilistas, cada uno tiene sus propuestas para el gusto de nuestras clientes. En este caso, ¿verdad? Tanto Joshua como Snyder y Alex que realmente hicieron la creación tanto de los peinados como de maquillaje. Y si puedes ver, encontramos una armonía muy linda, tonos marrones, no son tonos exagerados, mucha piel trabajándola y podemos lograr esa armonía perfecta. Excelente. Me han gustado las dos propuestas en cuanto a vestuario, maquillaje y peinado. Vamos a hacer una pausa comercial, pero todavía tenemos dos más para que ustedes nos acompañen acá en Compartiendo con Voz. Seguimos presentándoles esas opciones románticas, bueno, para una cena que usted desee ir con su pareja, con su novio, esposo. Así que el día de hoy, bueno, nos acompaña, ya estábamos hablando en el bloque anterior con Hazel y Juan sobre algunas opciones, bueno, en cuanto a maquillaje, peinado y vestuario. Tenemos más modelos, más propuestas para que nuestra bella audiencia femenina puedan apreciar el día de hoy. Así es, así es, Margin, claro. La idea es mostrar diferentes estilos, porque realmente la mujer nicaragüense no es como lleva un mismo prototipo. Entonces, a veces hay gustos más sencillos, gustos más exóticos. Hay muchas mujeres exóticas en nuestro país que quieren andar un labial bien fuerte, una sombra fuerte, pero también un outfit bastante exótico, como un poco más provocativo, ¿verdad? Entonces, creo que tanto en tienda como en hombres tenemos exactamente la propuesta para cada una de nuestras clientas. ¡Qué bonito! El outfit lo veo bastante juvenil, me gusta muchísimo. Bueno, y también hay que atravesar, no solamente las jóvenes, sino quienes desean ir a esa cena con algo más sexy. Lo veíamos en el bloque anterior. Exactamente, Margin, porque no solamente para el día 14 tenemos citas de nuestros... También tenemos citas con nuestras amistades, no solamente con nuestra pareja. Entonces, es por eso que yo he venido y he elegido varias propuestas para que las chicas tengan varias opciones y, como decía Juan, de que se identifiquen con los vestuarios, porque no todas las personas tienen el mismo prototipo, el mismo alineamiento a la hora de vestirse. Hay chicas que son como más conservadoras, hay chicas que son como más atrevidas a la hora de vestirse. Vamos a presentarles por eso la propuesta que tenemos ahorita. Y vamos a describir poco a poco lo que está luciendo nuestra modelo. He querido combinar el blanco con el rojo para este febrero. Y... Se ve muy lindo. Se ve súper hermoso lo que es el short cintura alta, ya que ayuda a estilizar abdomen y que la cintura se vea más pequeña. Está combinado con un crop top blanco, manga larga, con hombros descubiertos. Si quiere lucir hombros, puede, de hecho, bajarse un poquito más el crop o lucirlo como está nuestra modelo, que lo lleva un poquito más arriba del hombro y se ve como más conservador. Este look puede servir para día, para una cita con las amistades, para ir a almorzar o para ir al cine. Lo combinó con unos aretes bastante casuales, unos aretes de lentejuelas multicolores que simulan un pájaro que está en tendencia a todo lo que es accesorios minimalistas. Y el calzado, como decíamos, puede ser casual o puede ser tacones o plataformas. Excelente. Juan, podemos apreciar y corroborar acá que realmente cuando nosotros nos arreglamos el cabello... Yo siempre he dicho, cuando nos arreglamos el cabello, ¿cómo cambia el rostro? A veces no es necesario cargarte de maquillaje, pero nos vemos diferentes. Y me gusta muchísimo este ejemplo porque vimos a la modelo con ese cabello recogido y lo podemos apreciar que con este outfit igual se ve bellísima. Así es, Margin. Y realmente te da una seguridad el andar muy bien tu cabello, tanto desde la parte de que esté cuidado, brillante, sedoso, como que esté arreglado. Eso te va a dar un empoderamiento increíble. Y si lo acompañas de un buen outfit, que realmente vaya con tu tipo de cuerpo, cómo es tu cuerpo, cómo es tu figura. Y para eso hay en tiendas asesores que te van a indicar si tienes cadera, si tienes mucho busto, si tienes menos busto, qué es lo que realmente debes de usar. En este caso me encanta muchísimo el outfit porque si vos lo ves es bastante juvenil, muy fresco. Creo que se puede utilizar muy de tarde, incluso parte de la mañana. Y lucir increíblemente bella y muy alusivo. Siempre está el tono rojo tanto en el labial como en el short. Y podemos ver la combinación, cómo juega con los tonos y se ve perfecto. O sea que sí lo puedes combinar. Creo que toda mujer nicaragüense debe tener este labial rojo exótico, sexy. Lindo, me encanta muchísimo esta propuesta. Vamos a llamar a la siguiente modelo. Es un modelo parecido a los tonos, pero algo ya más como que si usted quiere o es más conservadora y quiere algo más, por ejemplo, como un pantalón. Y también vamos a ver diferente el cabello en esta modelo para que usted pueda elegir la propuesta o las opciones que le hemos presentado el día de hoy. Exactamente. Ella luce un vestuario como más conservador. De hecho, puede ser para celebrar con los colegas de trabajo. Es un pantalón de lino con una blusa con traslape y con las mangas embombadas que está en tendencia. Son unas mangas súper lindas que le dan un efecto bastante femenino. Los accesorios son súper hermosos. Son unos aretes con cristales y perlas. Y el pantalón blanco combinado con esa blusa rojo con blanco me parece que es muy alusivo. Se van a ver súper lindas y diferentes para este 14 de febrero. Ay, linda, Juan. Sobre todo, si va, por ejemplo, a una actividad donde es en un ambiente abierto, pues como solo techo, vos ves que realmente el outfit se presta, es muy fresco y lleva ese toque como de verano, de playa, me encanta. No, muy lindo. Aquí el cabello lo vemos diferente. Así es. Sí, vos ves que hicimos marcar un poco la parte de los aretes para darle esa parte como más elegante. Entonces le recogieron un poquito hacia atrás y sin embargo son sus mismas ondas que ella tenía y hay más presencia en cuanto al maquillaje y los accesorios. Qué lindo. Me gusta muchísimo cómo se puede apreciar la parte de atrás. Qué bonito. Vemos algo diferente. Lo veíamos con el cabello suelto. Ahora vemos una media cola y se le ven lindos los accesorios o los aretes. Se le pueden apreciar mucho mejor. Muchísimo. Una opción diferente. Veíamos en el bloque anterior todo rojo el tono. Ahora vemos blanco combinado con rojo y realmente realza muchísimo. Así que agradezco muchísimo a ustedes también, valga la redundancia. El esmero que le ponen el amor a este segmento. La fusión que hace es increíble a las modelos por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa comercial, pero les comento que al regresar vamos a darle información, detalles sobre cómo llegar al salón, cómo llegar a la tienda. Y lo más importante el día de hoy es que tenemos algunas rifas por ahí, pero lo que viene ahorita el mes de febrero para que esté pendiente cómo va a ser la dinámica. Ya volvemos.